No sé confesar, no sé preparar el café, no entiendo del fútbol Creo que alguna vez vencer, juego mal hasta el parque Y jamás yo soy real, para hacer más franja Nadie piensa en ti, como lo hago yo Aunque tengas luz Es cuestión de confesar, nunca duermo antes de vez Y me baño los domingos La verdad es que también, lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío, amigo Nada es fácil, ya debes saber Me conmigo y seré Siento toda la sangre Y decirte que esta luz a ver, la lluvia y seré Y cada día que pensé su mamá, parecí a ti Me encuentro como una realidad que molé En tu amado Es mi mamita de él Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar con tú mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos siempre es tuyo No tienes que decirlo No vas a volver Que te lo esperes Que te lo esperes Que te lo esperes Ayúdame Que te lo esperes Parecido a ti Recuerdo un poco Una lluvia de poder Sería amándote Emítame Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos